Buenas tardes, un servidor les saluda para ofrecerles la información más destacada del momento gracias a Premia The Club, la tarjeta exclusiva para los suscriptores del diario Panamá América. El proyecto de ley que busca aplicar un examen de barra a los egresados de la carrera de derecho será removida de la agenda legislativa para ser reemplazado por otra propuesta de ley que sea consensuada en la Universidad de Panamá. Para ello, Rubén de León, presidente de la Asamblea Nacional, asignó a los diputados Luis Barría, Gabriel Panquisoto y Pedro Miguel González. Estos deberán presentar en cuatro meses una propuesta que eleve el nivel de los profesionales del derecho que recién hayan culminado su pensum académico. No se despegue de la información generada en www.panamáamerica.com.pa, esté atento a nuestro Facebook o siga nuestra cuenta de Twitter, arroba Panamá América. ¡Gracias!